Muy buenos días, Damián Morel. En nombre de la corriente magisterial, fuerza magisterial, nosotros vemos como una insensatez la postura del Ministerio de concluir el año escolar el 29 de julio. ¿Cómo es posible que después de un año donde los maestros no tienen descanso ni día ni noche ni fines de semana recibiendo documentación digital constantemente, con un agotamiento extremo, todavía el Ministerio, en el día de hoy, nosotros recibimos cuadernillos para trabajar, pero ¿cómo es posible que el Ministerio pretenda en esta fecha trabajar un registro digital con los maestros y todavía el registro no ha llegado, donde pretende recoger el año entero un registro que aún no existe? Y solo nosotros vemos una ADP totalmente muda al servicio del patrón, ciertamente no es el gremio que está dirigiendo, es el gobierno que tiene control de nuestro sindicato. Por eso necesitamos, por eso necesitamos que el ADP asuma su rol y nosotros exhortamos a los maestros a que vayan haciendo los cierres del lugar para que finalizando el mes de junio ya los procesos de parte nuestra estén concluidos porque al parece que el Ministerio no le importa la salud ni el bienestar de los maestros.